Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Otra vez en un encuentro magistral en estas entrevistas que estamos llevando adelante a través del Instituto Eleusis. Hoy tenemos el honor de entrevistar a una grande, que es María del Pilar Quiroga Méndez, una grande en la difusión con respecto a la vida y la obra de Carl Gustav Jung, y también por su extendido currículum vitae, que voy a dar paso a presentarla y a leer. María del Pilar Quiroga Méndez es licenciada en psicología, recibida en la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1984 hasta 1989, donde su calificación final fue sobresaliente. También goza de un premio extraordinario del fin de carrera, también con una excelente calificación. Doctora en psicología, un título extendido por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1998, con un sobresaliente en un cumul laude, premio extraordinario de doctorado del 98, especialista universitario en terapia cognitiva conductual, fundamentos de aplicación en la psicosis, Universidad Psiquiátrica diense de Werm y Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid en el 2000, y psicólogo especialista en psicología clínica. Tiene una amplia experiencia como docente universitaria, es profesor encargado de cátedra de la asignatura en psicología evolutiva 2, en adultez y de gest, profesor encargado de cátedra en la asignatura psicología evolutiva 1, infancia y adolescencia, profesor encargado de cátedra de la asignatura psicoterapia de grupos, también en la asignatura de la asignatura psicología del bienestar, profesor adjunto en sociología de las desigualdades internacionales, que es una asignatura de libre elección, profesor encargado en la asignatura psicología de la educación e integración, también en evaluación e intervención psicológica en la infancia y en la adolescencia, profesor de formación de profesores de religión para la docencia en educación secundaria obligatoria, el título es el destinatario protagonista del aprendizaje psicología evolutiva de la adolescencia, profesor de formación de profesores de religión para la educación también primaria en evolución religiosa y moral del niño, también es profesor en la universidad de la experiencia, impartiendo la asignatura de psicología de la vejez, y también profesor en el doctorado en psicopedagogía, estrategias actuales de intervención psicoeducativa, tiene varios másters universitarios, como general sanitario, máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria en formación profesional y enseñanza de idiomas, también tiene muchas colaboraciones como docente universitaria, también como colaboración honorífico de la escuela de logopedia, colaborador docente de máster de intervención psicológica y psicoterapia, y siguen las intervenciones, y también muchísimas conferencias y seminarios impartidos, también tiene publicaciones, me parece muy importante poder compartir con todos ustedes estos libros que ha publicado la doctora Quiroga, y un vida y obra y psicoterapia, que es la obra que estamos actualmente revisando con mi compañero Roberto Beco en todos los viernes a partir de las seis de la tarde en Perú, también ha publicado la psicología del niño contada por el mismo, además psicología infantil aplicada 1, otro título más, este libro fue editado en el 2009, también ha publicado psicología clínica infantil 1, evaluación y psicopatología, también el estudiante universitario, otro título más, el estudiante universitario ante su futuro profesional, un mapa de competencias básicas para profesiones sanitarias y psicología de los trastornos de la alimentación, también ha publicado a través y colaborado a través de muchísimos capítulos dentro de otros libros de otras obras, realmente hay muchísimos, estaría María del Pilar realmente toda la tarde leyendo tu amplia experiencia, así como también en artículos de revistas, infinitas colaboraciones, y en participaciones en reuniones científicas, en congresos internacionales, en ponencias y comunicaciones, también una amplia colaboración con diferentes temas y diferentes abordajes, realmente muchísima experiencia también en investigador, como investigadora, en psicología de la salud y desarrollo humano, en evaluación comparativa, en competencias profesionales, en tesinas de grado, tesinas doctorales, una amplia actividad profesional, realmente para nosotros, todos los del instituto, los que formamos parte del instituto Aleusis, te damos la bienvenida, muchísimas gracias María del Pilar por aceptar esta entrevista, y voy a dar paso también a mi compañero, Roberto González Beko-Giove, como director del instituto Aleusis, y te voy a tener el honor de compartir junto a él esta entrevista a este profesional descoyante del mundo yunguiano. Bueno, hola Roberto, ¿cómo estás? Y bienvenida, María Pilar. María, puedes activar tu micro. Hola, si me oye... Hola María del Pilar, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a comenzar. Yo creo que quizás la parte más interesante del currículum... Se te escucha un poquito bajo, María, la voz. Vale. Si subo el volumen, quizás... Por favor. ¿Sí? ¿Así mejor? ¿O no? ¿Mejor así? Sí, un poquito mejor, sí. Un poquito mejor, sí. Un poquito mejor, sí. Con un computador. Con un ordenador, un ordenador portátil. Pero he dado muchas sesiones por Skype y me parece... Y sin embargo, decís que se me oye mal. No, se te escucha bien, pero un poco bajo. Un poco bajo, sí. Bueno, yo hablo muy bajo, también es verdad. Yo hablo muy bajo. Ok. A ver, no sé si... ¿Nos decías que la parte más interesante para ti de tu currículum? Sí, la parte más... Creo que la parte más interesante del currículum quizás es que yo comienzo a trabajar... Yo comienzo a trabajar en psicoterapia y simultaneo la universidad con el hospital. Es decir, yo he trabajado durante muchos años en psiquiatría, en la unidad de agudos, bueno, en crónicos y en agudos también. Y creo que ese trabajo inicial con enfermos mentales graves, creo que me da un encuadre que para mí es fundamental para luego poder trabajar en clínica. Es decir, empiezo en la clínica más grave, vamos a decir, en los procesos más deteriorantes y más difíciles. Y ahora, bueno, pues estoy en consulta privada, ¿no? Pero creo que ese inicio es muy importante para mí y para también el trabajo que luego he hecho, ¿no? De hecho, a mí una de las cosas que más me interesaban de la psicología yungiana es que Jung estaba trabajando con enfermos mentales graves. Es decir, es ese inicio en el hospital psiquiátrico, es el mismo inicio que el mío. Y eso me separó, digamos, del psicoanálisis ortodoxo, del psicoanálisis clásico, porque me parecía que esto tenía mucho más que ver conmigo, desde el punto de vista biográfico, desde el punto de vista vital y desde luego desde el punto de vista conceptual también. Es decir, los mundos a los que llega Jung son mundos que uno ve en el psiquiátrico, no los mundos floridianos. Claro, por eso digo que quizás esto es un punto interesante, ¿no? Vamos a hablar de psicoterapia y yo creo que empezar haciendo psicoterapia con enfermos mentales graves creo que es, para mí, una experiencia impagable y además ese lugar donde me movió la vocación, ¿no? Donde me movió el daimon, vamos a decir, ¿no? Con lo cual creo que es el inicio y es el bloque quizás más importante y donde todo se empieza a construir, ¿no? En mi vida como terapeuta. Y luego, bueno, siempre al lado la universidad, pero no siempre como más importante la universidad. La universidad empieza a ser importante para mí hace unos años porque no podía simultanear las dos cosas y entonces me quedo solo con una que me resultaba más cómoda y que me permitía leer más, trabajar más, escribir más, realmente, ¿no? Pero bueno, el inicio estuvo en otro lado, ¿no? No sé si a lo mejor el final también estará en otro lado. Probablemente se cierran los círculos, no lo sabemos, ¿no? Nunca se sabe. Doctora, ¿y cómo fue que se interesó en Jung? O sea, usted tenía una formación psicoanalítica lacaniana, freudiana, ¿siempre le interesó Jung antes? A mí siempre me interesó el psicoanálisis. Esto en España no era lo normal. De hecho, yo estudio en la única universidad de España que tiene una cátedra de psicoanálisis y elijo la universidad precisamente por esa razón, ¿no? Entonces, la psicología profunda me interesaba, yo siempre he leído mucho y la primera vez que escuché hablar de Jung fue a un profesor que se llama Antonio Vázquez que tiene un libro magnífico sobre la situación de la personalidad de Jung y de Freud. Falleció hace dos meses solo y fue quizás de los primeros junguianos en España. Yo le oigo hablar en una clase y a mí me parece que todo eso tiene todo que ver conmigo. Y a partir de ahí ya no es una lección. Eso es algo que ya uno no lo vive como algo que elige, sino algo que es elegido, ¿no? Por esto. Hasta hoy. Que sigue siendo una de las cosas más especiales y más importantes en mi vida. Leer todo lo que tiene que ver con la psicología analítica. Y cómo se decide escribir la obra, esta obra que estamos revisando con Roberto, la obra y la teoría de la vida de Carl Gustav Jung, ¿cómo nació esa obra tan importante? Pues esto nace porque yo quiero saber de Jung, pero quiero saber de psicoterapia en Jung, sobre todo. Y porque yo no veo que haya nada en ese momento donde yo pueda entender esto. Es decir, yo quiero hacer psicoterapia, yo soy terapeuta, yo estoy trabajando en un hospital psiquiátrico, yo tengo a mi cargo muchos pacientes y una realidad muy compleja y yo quiero acceder a esa realidad desde un punto de vista junguiano. Y no encuentro textos con los cuales acceder a esto. Teniendo en cuenta que Jung provenía de ese medio, yo quiero encontrar cuáles son los elementos, los ejes de la psicoterapia junguiana. Y para eso no me queda otro remedio que empezar desde el principio, desde los conceptos fundamentales. Y así hago esta estructura que a mí me parece que a mí me ilumina, que a mí me sirve, porque es como una especie de cuadrículas, como una rayuela, donde tú empiezas, digo, libro de cortazos, donde tú puedes empezar por donde quieras y siempre va a tener un sentido. Si a ti te interesa saber la biografía, es un libro biográfico. Si te interesa saber la psicoterapia, es un libro de psicoterapia. Y todo está encuadrado de una forma cronológica. Yo no paré hasta que conseguí de alguna manera estructurar todo esto. He perdido muchas cosas, evidentemente, porque la estructura siempre deja cosas fuera. Pero para mí era importante y el objetivo era la psicoterapia. Jung es un autor, como todo el mundo sabe, muy complicado. Es muy complicado por muchas razones. Yo creo que la complejidad viene de la erudición que tiene Jung, la erudición de sus textos. O sea, lo erudito que es. No deja de ser un autor con todo el conocimiento clásico del siglo XIX. Y es un tipo muy formado y con una formación que ahora mismo no existe. Creo que hay una parte de complejidad ahí enorme. Y luego también por la extensión impresionante. Y luego también por la forma de contarlo. Yo tengo una sensación, a día de hoy todavía, cada vez que empiezo a leer a Jung, yo tengo una sensación de perderme. De perderme. Tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que, como te pierdes, intuitivamente aparecen un montón de elementos tuyos que a mí me parece interesante. Pero desde el punto de vista del tipo racional, vamos a decir, es muy complicado. Porque Jung era nutritivo y esto se nota también en el texto. Es un texto. Yo me considero nutritiva y entonces también hago este trabajo bien, pero luego tengo la responsabilidad de hacerlo. Jung tiene una... No sé si lo he puesto en el libro mío. Me imagino que sí. Hay una frase que me parece que es de Jacobi, que él le cuenta, que dice, las ideas emanan de mí como un geyser. Los que vengan después, les tocará ordenarlas. Y yo tuve esta responsabilidad, un poco, de ordenarlo, de ordenarlo. Y esto intento hacer, ¿no? Y sin desviarme de la fuente, sin desviarme de las frases, de los textos, de los elementos que me parecen más significativos y que tienen más vida, ¿no? Más, sí, más vida. Para que uno se pueda enganchar en ellos y no se le quede solamente una estructura rígida, que esto sería lo último. Y este fue un poco el intento. Como lo hice, como esto fue un trabajo verdaderamente muy difícil y muy de Hércules, vamos a decir, yo mientras trabajaba y hacía la tesis y trabajaba y daba clase en dos ciudades diferentes y entonces tardé nueve años en hacer este trabajo. ¡Guau! Y me quedé tan cansada que no escribí más durante los siguientes siete, yo creo. Es un trabajo monumental, ¿no? El que hiciste en este libro de un muy buen editorial, además de Sklebro, eres referente en texto de psicoterapia. Y lo importante es que no es una editorial yunguiana, ¿no? Sino es una editorial de divulgación psicológica, lo que permite difundir en ámbitos más amplios. Yo leía tu prólogo cuando escribías que tú tenías la intención de difundir en el idioma castellano justamente las ideas de Jung. Estamos hablando antes que no se había sistematizado el trabajo que hizo Enrique Galán también con Trota, ¿no? Que fue muy bien elaborado. Evidentemente yo tuve que botar todo mi libro de Paidós, bueno, regalarlo. Y me compré la obra completa inmediatamente cuando salió, ¿no? Claro, claro. La de Paidós la puedes tirar. Perfectamente. La regalé, claro. Pero digamos, es una labor, como tú dices, no sé si de Hércules solo, también de psique, ¿no? Separando los granos, ¿no? Digamos, sin tener ese acceso en ese momento a la obra completa, supongo que habrá sido muy grande la tarea que tenías que hacer. Sí, yo hoy no la hubiera hecho. Entonces, sí. Sientes que era una misión tuya en ese contexto donde no había mucho publicado. Sí, yo entiendo la vida como misión en general. Y creo que eso es una parte sin dudas. Sí, veo que te lo tomaste muy en serio porque al leer tu prólogo veo que era para ti como una cosa así de, ¿no? Con mucho sentido aportar esto. Sí. Sí, y mientras lo hice, ese sentido nunca decayó. Lo cual quiere decir que era cierto. Claro, o sea, si tuviéramos la obra completa hoy en día, no tendría el mismo sentido para ti que en ese contexto. Claro, me imagino. Hombre, hubiera sido más fácil, desde luego. Seguramente sentido sí que hubiera seguido teniendo porque, aun teniendo la obra completa en castellano, aun teniendo un tomo que se llama el tomo de la psicoterapia, no está nada claro. Que uno pueda leer, claro, que uno se pueda leer los 20 tomos y, primero, uno no se los puede leer en general, ¿no? Las personas no pueden leerse 20 tomos de ningún autor. Y, en segundo lugar, aunque se las leyeran, necesitaría una sistematización previa porque no está claro que al final se pudiera tener una idea clara, ¿no? Que este es el problema que decimos de Jung. Yo pienso que el gran problema de Jung es que, para comprenderlo, necesitas primero tener una visión muy panorámica de todos los conceptos para poder integrarlos, porque si comienzas aisladamente, toma mucho tiempo articular uno con otro. Sí, y la visión panorámica también lleva mucho tiempo. Sí, claro. En cualquier caso. Bueno, pero has logrado, has logrado tu tarea magníficamente porque el libro es excelente y aporta muchísima claridad y ordena, ordena los conceptos teóricos con la vida que fue viviendo Jung en su vida privada. Claro, claro, claro. Y, hombre, por ejemplo, el libro de lo que decías de Sam, de este, que nunca me acuerdo, no me acuerdo, el de Sam Masayi, este último, este libro que has comentado, el... Ah, y el nacimiento de la psicología moderna. La psicología moderna, exactamente. Que tiene mucha información que no está en este libro mío, claro. Pero, bueno, no estaba en ningún sitio, ¿no? Yo creo que habría que... Es historiador, ¿no? Sí, es historiador y, además, es un trabajo, bueno, desde una... Sí, muy bueno. A mí me serviría con que abriera caminos para la gente y para que las personas fueran más allá. Creo que esto, con esto, sería suficiente, ¿no? Que las personas fueran más allá de una forma ordenada, ¿no? No de una forma frívola, de una forma superficial, porque otro de los problemas que tenemos con Jung, que yo lo digo en el prólogo también, que repito un montón de años después, es la superficialización y la frivolización que tenemos con este autor, ¿no? Sí, claro. Y como esto se acaba haciendo una cosa muy rara, que yo creo que pervierte el fundamento de la obra Jungiana y de la vida del propio Jung, que Jung era un germánico tremendo, que trabajaba muchísimas horas y que llevó adelante una obra enorme. Yo creo que no es... Se pierde vista... Se pierde vista... ...de ser definido de esa manera, ¿no? Se pierde vista, además, tres puntos importantes, ¿no? El primero era que Jung era un psiquiatra que trabajaba en Burgolis, bueno, con los mayores especialistas, ¿no? Digamos, estaba con... Estaba con... Estaba con... Estaba con Bläuler, ¿no? Estudió a Janet, ¿no? Estaba muy arribó, ¿no? Claro. Entonces, estaba muy ligado a la psicopatología y a la psiquiatría dura, ¿no? Después estaba muy ligado a Freud, con todo el nacimiento del psicoanálisis, fue el que le abrió la puerta a Freud y a la psiquiatría, porque Freud había tenido un gran éxito a nivel cultural, pero no en el ámbito clínico. Todavía no tenía un gran éxito, porque Freud, cuando conoce a Jung, estaba en el gueto judío, realmente. Él no había salido del gueto judío. Entonces, a Freud lo que le interesaba fundamentalmente era Bläuler, era abrir al mundo ario su teoría, ¿no? Eso es lo que le interesaba, y de hecho, él empezó conectando con Bläuler, ¿no? No, al punto que Kernet Jones, o sea, divide la biografía en la fase Jung, ¿no? La segunda etapa. Fue tan importante la presencia de Jung para Freud que la de Freud para la de... Al revés, se influenciaron mutuamente. Y eso no se dice. Sí, sí. No, no, pero es verdad. Es tan verdad que ya al final de los años Freud dice que Jung es una persona que... No, Jung sí mereció la pena, dice él, ¿no? Porque verdaderamente, incluso la oposición que Jung hizo a Freud fue una oposición que no se parece a ninguna otra. A ninguna otra. Totalmente. Primero por el complejo que castigó Jung, desde el punto de vista interno, por el complejo que castigó Freud, pero también por todo el elemento conceptual. Y cuando Freud le dice a Jung en carta aquello de... Y me ha influido usted para meterme por los caminos, por los vericuetos de la religión, cuando él luego publica Totten y Tabú que le costó con un parto, esa es la influencia de Jung realmente. Aunque luego niega porque Jung no quería, como dice él, morder la manzana amarga de la sexualidad. Sí, yo creo que fueron dos figuras impresionantes. Dos manzanas, dos manzanas, ¿no? La de la sexualidad y la de las esperides. Y ninguno dispuesto a probar de la otra. Nada, no, no. Y además imposible trabajar juntos. Eso tendría que haber sido imposible. Cuando al final le dice Jung aquello de... No era aquello de no se paga... No puedo pagarle como maestro siguiendo... Si sigo siendo un discípulo, ¿no? Aquello... Una frase muy nietzscheana, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ahí también, fíjate, está lo que Baiton escribió. No sé si conociste a Carlos Baiton o conoces ahora. Es un psiquiatra brasilero que se formó con Bonfranç. Y él fue el principal difusor aquí en Brasil, ¿no? También fue alumno de Níceda Silveira. Lamentablemente falleció el año pasado. Y Carlos Baiton, que era un psicoanalista freudiano, que después se formó como Junguiano, escribió un artículo, ¿no? Que decía Freud y Jung, ¿no? Lo que la emoción no pudo juntar. Y él decía que en realidad las diferencias teóricas no eran lo importante, sino el complejo emocional que se activó entre ambos, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Creo que las dos cosas. Pero desde luego el complejo que se activó... Podríamos integrarlo freudiano desde Jung, pero desde Freud integrar a Jung es muy difícil. Efectivamente. Esto es así. Esto es así. Es decir, el sistema Junguiano sí que puede incluir elementos freudianos ligados al Jung, obviamente, pero al revés no se puede. Claro, porque Jung se ha convertido... Yo creo que Jung realmente es una sistemología a día de hoy, ¿no? Es una teoría que nos puede servir para... Que nos puede servir para... Para hacer un análisis de la cultura, de la sociedad. Un análisis del arte, un análisis del ser humano y, por supuesto, la psicoterapia. Creo que es aplicar la psicología analítica a absolutamente todas las cosas que suceden no es una cosa rara. Al contrario, creo que nos puede dar muchísima luz. Entonces, no es un sistema reduccionista. Es un sistema amplificador. Y esa es la diferencia. No es un sistema signo, es un sistema símbolo. Y eso significa siempre amplificación. Y eso significa siempre dar vías de, digamos, de apertura, ¿no? Buscar mundos paralelos, diferentes, etcétera, ¿no? Que después requerirá una síntesis, sin duda, ¿no? Pero ese fenómeno amplificador simbólico, lejos de lo semiótico, me parece que es muy interesante en Jung. Para ti, por ejemplo, y acá... Síguele, Gaby. Sí, gracias, Roberto. María Pilar, tú con el conocimiento y recorrido que tienes de la obra completa de Jung, ¿qué es lo que... dos preguntas? ¿Qué es lo que a ti más te conmueve de la obra junguiana? ¿Y cuáles consideras que son las ideas principales que ha vertido sobre el mundo, no? Más para este mundo moderno que estamos transitando. ¿Qué es lo que más me conmueve de la obra de Jung? Pregunto tan difícil, ¿eh? Sin haberla pensado antes, quiero decir. ¿Qué es lo que más me conmueve? Yo creo que lo que más me conmueve de la obra de Jung es quizás un poco lo que estaba diciendo, casi así por casualidad, ¿no? Creo que lo que más me conmueve es la capacidad que tiene la psicología analítica para hacer un eje en el cual se pueden ir colocando desde aspectos básicos, cotidianos, absolutamente rutinarios, hasta aspectos absolutamente simbólicos, religiosos, trascendentales, míticos. Creo que eso me conmueve mucho. Yo puedo utilizar esta forma para hablar de Dios y lo puedo utilizar también para hablar de qué es lo que ha pasado esta mañana en mi vida. Me parece que ese eje a mí me conmueve. Me conmueve también la capacidad que tenemos en psicoterapia desde la psicología analítica para andar caminos con el paciente absolutamente singular y simbólicos. Eso también me conmueve. El proceso de individuación, lo heroico que significa caminar en este mundo, poner el eje y poner la visión en ese humilde yo que se va moviendo, ¿no? Como puede. Y cómo se va fortaleciendo y cómo lo mágico, lo difícil, el dolor, el sufrimiento, cómo todo puede entrar en ese camino de individuación y de hecho entra, ¿no? Y de hecho entra. Y cómo todo eso puede hacer que uno sea cada vez más uno. Esto me parece impresionante, ¿no? Sí, sí, la inmensidad en un simple cuerpo mortal, ¿no? Eso es. En lo infinito, aquí y ahora. Creo que eso es muy interesante, sí. Roberto. Sí, Pilar, ¿cómo fue para ti descubrir el concepto de amplificación justamente y esta aproximación más al símbolo y la multiplicidad de interpretaciones que plantea la mirada yunguiana frente al psicoanálisis más clásico, ¿no? Lacaniano o Freudiano. Para mí la amplificación es... O sea, el fenómeno de la amplificación es encontrar un sistema que es equivalente a como soy yo. Es decir, mi forma de funcionar en el mundo desde que soy muy pequeña es una forma amplificadora. Siempre lo ha sido. Es decir, yo me he manejado con mi realidad y también con la universidad y siempre tengo esa forma de funcionar. O sea, mi forma para entender las cosas es amplificarlas. Siempre. Entonces, yo creo que eso cuando yo veo que esa es una forma que se puede hacer en terapia y cuando yo compruebo que funciona, además, pues es como, imagínate, ¿no? Algo que es totalmente afín a tu naturaleza que en realidad haya habido alguien que lo ha llevado a ese nivel, ¿no? La amplificación es muy interesante porque nos está conectando con el inconsciente yunguiano. Y el inconsciente yunguiano no tiene nada que ver con el resto de los inconscientes, ¿no? Yo creo que una de las principales... Bueno, sí, sí. La principal, seguramente, diferencia entre todos estos psicoanálisis y el psicoanálisis yunguiano es la determinación y la descripción del inconsciente. O dicho de otra manera, el inconsciente del inconsciente freudiano no solo puede esperar lo peor, excepto el chiste y poco más. Todo lo demás, pues, tenemos los sueños, tenemos los actos fallidos, es decir, tenemos un montón de elementos que realmente son todos ellos inconvenientes y su actuación sobre la conciencia siempre es invasiva, siempre es primariamente regresiva, nos lleva hacia atrás, irrumpe, nos coloca en un punto de fijación, nos molesta, nos crea síntomas, el inconsciente se lo puede desear, es pasivo, es acumulativo, el inconsciente es una especie de lugar donde están las miserias, las miserias nuestras, las miserias puestas en rebeldía, es contramoral, es infantil, es siempre un fracaso, siempre es una caída. Entonces, claro, llegar al inconsciente yunguiano, es que Jung dice, es que el inconsciente es un lugar eternamente vivo y eternamente creativo, entonces pasamos a otro mundo, pasamos a un lugar y ya la lucha moral desaparece, la única lucha moral que tenemos con el inconsciente yunguiano, creo yo, es hacerse cargo de él, es decir, hacerse cargo de las propuestas sin dejarse arrastrar por él, yo creo que esa es la máxima lucha moral. Entonces, claro, ese inconsciente es un inconsciente que a mí me parece más cercano, yo valoro mucho la literatura, el mundo mítico, la religión, los símbolos y entonces, claro, es un inconsciente que está ahí, no niega lo represivo, desde luego, hay un aspecto que tiene que ver con la represión de los complejos, pero no se parece para nada al otro inconsciente. Entonces, uno puede amplificar, queda la pregunta, si uno tiene la base de ese inconsciente, no lo puede amplificar si no tiene esa base, ¿no? ¿Por qué? ¿A dónde? Entonces, la amplificación, realmente, cuando la contemplamos en psicoterapia, y eso es claramente importante de la psicoterapia yunguiana, es ese inconsciente colectivo que nos provoca dudas, que nos abre al asombro, que nos puede destruir absolutamente, que nos puede invadir, de hecho, nos invade cada noche, ¿no? y luego vuelve a desaparecer, pero que también salva nuestra vida y se lleva de potencialidades, ¿no? De tal manera que es una amenaza y, por otro lado, es una llamada también a la plenitud del ser, y me parece que eso, seguramente, los terapeutas yunguianos son los únicos que lo tenemos en cuenta y que podemos decir este tipo de cosas de forma lícita, ¿no? Porque parece que el resto de la psicoterapia se ha olvidado de esos conceptos, ¿no? No existe. Sin embargo, dejamos de escondernos de una vez en las terapias empíricamente validadas y todas estas cosas que faltan de moda, yo creo que podríamos permitirnos el lujo de amplificar suficientemente porque el inconsciente está ahí, ¿no? Espejándonos y realmente lo que ocurre es que si no lo hacemos también estar ahí, de tal manera que es mejor hacerlo, ¿no? Y esto que mencionas abre pie a otro concepto fundamental, ¿no? Tú justamente hablabas de la importancia de la comprensión epistemológica y de la aplicación clínica, terapéutica, porque, y de cómo se extravía también todo el pensamiento yunguiano en la nueva era, en la nueva psicología y se desvirtúa, uno se olvida, como decía hace un momento que Jung surge de la psiquiatría y del ámbito psicoanalítico y que además pasó un problema de confrontación muy fuerte, personal, que graficó el libro rojo y, bueno, la psicología analítica no promete, digamos, figura de luz, ¿no? Como diría Jung, sino una confrontación muy fuerte que justamente se abre paso a través de este otro elemento que tu reflexión permite traer que es el de los opuestos, esa doble naturaleza del inconsciente, ¿no? luminosa y terrible de la madre, ¿Y cómo tú ves o encontraste esta mirada de los opuestos que, bueno, de la psicología analítica? sobre lo primero que has dicho que me parece muy interesante y es una cosa que a mí me tiene, bueno, me tiene un poco preocupada o por lo menos pienso en ella, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos una invasión cultural muy orientalizante, ¿no? Muy, muy, muy... Y eso nos lleva a una percepción psíquica colectiva, ¿no? Donde entra el mindfulness y donde entra la nueva era y donde entra el yoga y donde entra lo alternativo en general, ¿no? Y luego tenemos en nuestra sociedad avanzada, ¿no? Tenemos un yo producido o hipertrofiado, no sé muy bien, las dos cosas son compatibles, que busca tranquilizarse en ese tipo de técnicas, ¿no? Es como si buscara tranquilizarse en el inconsciente, vamos a decir, ¿no? En una llegada de... Hablando de Manzunes, por ejemplo, que está tan... Y... Lo que ocurre es que ese yo está hipertrofiado y está reducido porque precisamente ha perdido la conexión con aquello que le nutre, que son elementos inconscientes, ¿no? Y lo ha permitido por situarse fuera de sí, de tal manera que todas las prácticas que estamos sufriendo en la psicología creo que pueden perfectamente no servir para nada o para nada importante, quiero decir, porque se están instrumentalizando, se están instrumentalizando para buscar una mayor adaptación. De tal manera que estamos en lo mismo, o medicación o yoga. Al final, lo que ocurre es que el esquema que plantea la psicología analítica es absolutamente diferente, no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Es más, lo cambia, hace un cambio radical en el cual cuando entra una persona a nuestro despacho, a nuestro despacho clínico, vendrá esa persona que entra, vendrá con un hombre dentro de sí, una mujer, con un ser dentro de sí que ha vivido más de mil años. Quiero decir, entonces, que tiene conocimiento de siglos, ese es el inconsciente colectivo. Cuando nosotros no vemos así a una persona, la alternativa es verla como una marioneta, una marioneta que está vencida por su experiencia personal, como una especie de hombre o de mujer que está caído y que no tiene ninguna posibilidad, la única posibilidad parece que somos nosotros o una de ellas. Y yo creo que esto no es una perspectiva romántica, sino que es una mirada real. Cuando nosotros pensamos que hay un inconsciente colectivo que está actuando, creo que esa creencia automáticamente se encuentra al terapeuta en un lugar diferente, absolutamente diferente, porque ya no es tanto, ya no tengo yo todas las claves para llevar adelante ese proceso, sino que todas las claves las tiene él y yo lo único que tengo que hacer es una especie de atanor, alquímico, una especie de espacio para que suceda lo que tenga que suceder. Para eso tengo que saber mucho, conocer mucho, tengo que estudiar todo lo que pueda, tengo que entender todo lo que pueda, pero después obviamente me tengo que olvidar de todo porque la persona que tengo ahí delante tiene tiene una vida, un proceso de individuación completamente diferente, una experiencia de siglos también sobre él. Yo creo que ese inconsciente vivo que conoce y ese crecimiento potencial que presentan los seres humanos en general creo que es una gran diferencia entre la psicología analítica y el resto de las psicologías y si lo tomamos en serio creo que significa un punto de arranque absolutamente diferente. Dice Jung en El secreto de la flor de oro tiene una frase muy bonita que dice para mí el alma inconsciente entendemos es un mundo en el que está contenido el yo. Luego dice una frase que dice quizás haya peces que crean contener el mar. Ahora te agradezco por toda esta explicación porque es un excelentísimo resumen de la vida y la práctica de Jung y que al principio decías que te conmovió en tu práctica porque tú también pasaste por la psiquiatría y atletiste pacientes entonces estaba pensando que a Jung también le conmovieron esos pacientes y aprendió mucho de ellos ¿tú tienes algún recuerdo de algún paciente que te haya conmovido que te haya que todavía tienes en la memoria o que consideras que te ha aportado algo porque creo que todo lo que has dicho es el encuentro real con el dolor verdadero del ser humano sin intentar y forzar lo que tiene que ser feliz de todas maneras sino que pueda encontrarse con su realidad más plena como humano con su humanidad a mí el encuentro con el paciente siempre me produce mucha conmoción pero con todos siempre y esto siempre se traduce a una especie de miedo antes de empezar y una especie de ilusión también antes de empezar y esto siempre aparece y llevo muchísimos años haciendo terapia a mí siempre me da la impresión de que hay un mundo al que yo tengo el privilegio de llegar me parece que eso es además me parece que el paciente tiene una gran generosidad permitiendo que yo entre en ese mundo y luego con el tiempo me produce una gran admiración también los pacientes muchos la mayoría de ellos me produce una admiración porque veo personas que que se esfuerzan que trabajan que funcionan que están ahí y que toleran el sufrimiento y que siguen adelante me parece que a mí eso me produce siempre me conmode mucho y me da mucho me da mucha vida yo creo que que tendría seguramente que pagar yo por hacer el trabajo en vez de ellos porque la verdad es que el movimiento interno que uno que uno tiene es tan es es fructífero también es un punto de es el proceso de individuación de uno agilizado en la vida de los otros es una cosa sorprendentemente buena ok ok gracias Pilar y esto que estás diciendo es fundamental porque tiene que ver también con cómo nos acercamos a la realidad psíquica del paciente que es otro y a su vida simbólica que son dos ejes fundamentales en la mirada junguiana a diferencia de acercarnos desde un marco teórico preconfigurado preestablecido teórico o técnico que es el ambos claro sí el concepto de psicoterapia por ejemplo entre Freud y Jung era un concepto sí era un concepto completamente diferente ¿no? para Freud o para el paciente debe enfrentarse a su enfermedad ¿no? esto es y para todos los terapeutas no solamente para Freud hay que enfrentarse a la enfermedad ¿no? y para Jung fijaros el paciente debe enfrentarse a la realidad a mí me parece eso una cosa tan novedosa y tan interesante de la terapia analítica ¿no? esto encaja en aquello que decía Jung bueno si funciona adelante ya está si funciona adelante no hay nada más ¿no? ahora tenemos un montón de asociaciones y de congresos y de este y del otro y si no el fundador decía cosas tan sencillas como esta ¿no? se incluye claro por otro lado el tratamiento para todas las terapias basa parte de su eficacia en el manejo de la técnica por eso hay tantos bueno pues tantos trabajos sobre técnica y tantos estudios sobre técnica y tanto entrenamiento técnico y sin embargo para Jung el tratamiento es la relación no es la técnica ¿no? y eso de que el tratamiento es la relación luego aparece en Rogers y en las terapias humanistas pero apareció primero en Jung ¿no? es decir el sanador herido es parte de esa relación ¿no? el sanador herido como la representante que tiene que ser herido para poder para poder ejercer o que va a ser herido sin ningún lugar a dudas para poder seguir nos está hablando de un de un recorrido de un camino de un camino entre dos ¿no? o sea es un terapeuta acompañante ¿no? es un terapeuta que exactamente en todos los niveles y que participa en el proceso en el desarrollo de la individuación ¿no? fíjate María Pilar que justamente que esto que muchas veces se le ha criticado a Jung de abrir su vida personal y aún las cosas más dolorosas que él había transitado en su vida privada pero sin embargo esa es su fortaleza porque ahí es donde se puede encontrar realmente con el otro humano frente a frente y lograr la sanación y acompañarse a través del dolor y de la verdadera vivencia y del respeto y de la confianza en esta relación no sé qué opinas de esto pero me parece que yo creo que inaugura el concepto de autenticidad que luego recogieron los modelos humanísticos hay un concepto de autenticidad de piel a piel frente a frente y vamos adelante ¿no? que trabajo luego la escritura existencial muy bien ¿no? con Yalón pero luego yo creo que Jung hizo ahí un a priori y todo esto y no olvidemos que Jung trabajó con Voss ¿no? Medar Voss que fue bueno el que organizó los semisores Soli con Heidegger ¿no? y con Vincent Banger también tenía mucha relación con Vincent Banger sí, sí, sí de hecho se beneficieron mutuamente sí, sí bueno es que claro sí, sí Vince Banger está ahí en el inicio de todo incluso en el inicio de la de esta de esta tríada ¿no? de Freud, Jung y Vince Banger de hecho el gesto de Rauslingen fue uno de los puntos de conflicto final de Freud y Jung sí, claro sí todo estaba en el espíritu de la época sin duda ¿no? ¿y cómo ves tú por ejemplo ahora que tocas el tema del existencialismo ¿no? que es digamos claro sabemos que ser y tiempo surge una vez que Jung ya había creado la base ¿no? del pensamiento ¿no? y entonces creo que la influencia de Nietzsche por ejemplo fue fundamental en la obra Jungiana sí ahora habéis visto ¿no? el libro del libro de Zaratustra sí, claro sí sí Nietzsche claro es que Nietzsche dice dice Jung que no tuvo que no tuvo que le daba miedo leer a Nietzsche que le daba miedo que había estado en Basilea solo unas décadas antes que estaba él pero que le daba mucho respeto ¿no? en realidad le daba respeto porque entendía que era un alma muy semejante a la suya entiendo yo ¿no? y lo que pasa es que Nietzsche se perdió Nietzsche se perdió cuando era el último discípulo de Dionisio según sí 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 el cuando 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 sí el sí bueno es que ahora me has dicho si me he ido a otro lado pero estaba yo en otro estaba yo en me he ido al desmembramiento ¿no? de Dionisio del equivalente al Dionisio ¿no? pero estaba diciéndote que o diciendo que que Nietzsche se pierde cuando cuando mata a Dios ¿no? es decir cuando se convierte en un superhombre y Dion tuvo la claridad de de ver esa figura como absolutamente central en la vida del hombre de tal manera que hay una estructura que no podemos ir contra ella porque está de forma impresionantemente encajada ¿no? en la psique humana de tal forma que si queremos que desaparezca no va a desaparecer simplemente se va a llenar de otras cosas que van a ocupar su lugar con la misma potencialidad divina y demoníaca ¿no? es decir cuando ahora estamos en la falta de religión en la falta de Dios en la falta de mito en la falta de todo esto estamos viendo con horror cómo se meten en ese mismo lugar central un montón de elementos ¿no? y entonces lo que hacen es divinizarse entonces ahora divinizamos el amor por ejemplo divinizamos a los hijos por ejemplo ¿no? es una cosa clarísima ahora mismo los hijos son dioses porque no hay dioses si hubiera dioses pues los hijos serían hijos a las novias a las novias les pasa lo mismo sí, claro y hay que ver y hay que ver digamos cómo cómo compilar todo esto que dices ¿no? que ya Jung plantea en el tomo 10 ¿no? el hombre arcaico que ya sea abajo del hombre civilizado ¿no? u otan y cómo toda esta reflexión que estás haciendo del postmodernismo con toda la pérdida de referencias ¿no? claro ¿qué genera para ti en el contexto actual y en la pandemia? bueno no sé en la pandemia todavía está muy cerca como para como para poder pensar algo de esto ¿no? pero este contexto actual que vivimos yo creo que yo creo que por ejemplo en la en la energética psíquica que plantea Jung aparecen algunos conceptos que yo creo que son después del inconsciente colectivo seguramente será el segundo eje ¿no? para hablar de Jung que es el el tema de la bueno parte de la cualidad neutra de la energía y todo eso el comportamiento de la energía ¿no? la bipolaridad la tensión de puestos la situación la situación la situación la situación la situación la situación sí efectivamente entonces estamos en progresión o estamos en regresión ¿no? y yo creo que la energía la energía psíquica las cuestiones energéticas nos ponen en un camino totalmente diferente a las a la causalidad a las teorías causales es decir estamos en un mundo tanto desde el punto de vista psicológico psiquiátrico como en el resto de las áreas de la experiencia estamos en un mundo de ya lo entendí todo ah o esto no es más que este es el mundo que tenemos ah ya lo entendí ah o sea que era esto ah vale entonces esto no es nada más que aquello ¿no? ah esto es esto que es ah es una neurosis pues ya está es un trastorno obsesivo pues ya está estamos en el mundo de los nombres ¿no? le ponemos el nombre y ya sabemos lo que es ¿no? y y desde el habla común y desde las escuelas de psicoterapia se hace exactamente lo mismo es la causalidad ¿no? es es vamos a vamos a ver por qué suceden las cosas las causas de las cosas ¿no? y sin embargo nos olvidamos y creo que eso es una aportación yundiana fundamental de que la energía no solamente causal sino que es finalista es decir que nuestra energía va a algún lugar ¿no? con lo cual la causa es interesante propone diagnósticos nos hace sentirnos bien es decir no tan digamos no tan no tan fuera del control ¿no? nos hace sentir cerca del control que controlamos por lo menos algo de lo que está pasando y ayuda a la medicación por supuesto ayuda al pronóstico no voy a ser yo el que ponga fuera toda la categorización y toda la taxonomía psiquiátrica que es muy buena ¿no? no, no pero la verdad es que además de todo eso la causa no nos pone en conocimiento sobre el caso individual no nos habla realmente del futuro de ese sujeto ¿no? porque la evolución individual tiene que ver con el proceso de individuación individual y eso no es causal es finalista siempre es finalista ¿vale? significa entonces que si no introducimos en nuestra terapia esta perspectiva lo que estamos haciendo muchas veces es cerrarnos a la posibilidad del cambio ¿no? es decir tenemos más control pero por reducir la incertidumbre digamos que nos quedamos fuera de la posibilidad de que la energía o el yo o ese sujeto pueda de una manera natural evolucionar hacia un camino que es propio ¿no? entendiendo por otro lado que el síntoma está ahí precisamente porque el camino no es propio es un camino ajeno con lo cual bueno yo creo que los síntomas están curando las falsas actitudes que tiene el yo muchas veces no siempre pero por lo menos hay que planteárselo así y ahora mismo nos encontramos en un espacio social en el cual la mayoría de la gente está totalmente ligada a los movimientos de progresión no de regresión es decir a la adaptación exterior a la causa objetiva a la realidad estamos ahí pegados ¿no? y las nuevas tecnologías por ejemplo son una de las cosas que están propiciando estar continuamente afuera de una manera más clara claro estamos totalmente afuera junto con el deseo de comparación junto con el deseo de triunfo estamos totalmente expuestos y totalmente sin raíz y creo que este es un problema gravísimo que tiene nuestra sociedad nuestra cultura yo doy clase en la facultad y veo muchos chavales jóvenes muchos y no sé si es por efecto de que soy mayor a lo mejor todos los mayores piensan lo mismo cuando llegan a esta edad pero yo veo a los jóvenes muy fuera de su raíz mucho mucho nos comparamos o sea ellos están en lo que yo llamaba el hombre colectivo el hombre colectivo es decir el hombre colectivo siempre es lo más básico siempre es lo más el dasma de Heidegger siempre es lo que nos une pero siempre nos une todo por abajo no por arriba de tal manera que somos digamos estamos susceptibles de ser contaminados con cualquier tipo de movimiento externo y de ser inoculados con cualquier tipo de movimiento externo y como sociedad estamos siendo tenemos mucho riesgo de todo esto y como sujeto individual estamos sujetos a la enfermedad psíquica que tiene que ver precisamente con no estar individuados porque no hay cosa que más proteja de la enfermedad que la individuación o digamos que probablemente será león hay muchas personas jóvenes que no pueden estar solas que no quieren vivir solas que no pueden hacer ningún tipo de decisión no saben lo que quieren no saben quién son no saben a dónde van y sobre todo no tienen el espacio para poder plantearlo porque todo les está diciendo que todo es lo que fuera una chica me decía hace pocos días en terapia me decía solo me encuentro a mí misma cuando lloro de tal manera decía ella que me pongo canciones que yo ya conozco para llorar porque ahí es donde me siento bien totalmente comprensible en un mundo que donde siempre hay que ser otro donde siempre hay que hay que hay que acceder a no se sabe muy bien qué pero algo que no eres tú pues llorar es una forma de acercarse a lo más real y si nosotros como terapeutas empezamos a pensar que eso es un síntoma en vez de empezar a pensar que eso es una solución entonces tenemos un problema en este caso desde luego el alma que llora en ella era lo más real que tenía y el único lugar donde yo creo que nos tenemos que colocar para ver cuál es la propuesta a partir de ahí en vez de un síntoma depresivo yo creo que es un síntoma de salud es un grito para para ser de tal forma que no solamente no hay que evitarlo sino que ponerle un sitio un lugar privilegiado para que nos vaya diciendo lo que quieren estamos en tiempos difíciles en tiempos recios como decía Jung también hay que cumplir con con el ideal de adaptación exterior y hay que cumplir con el mundo interior y solamente nos podemos adaptar al mundo interior si nos adaptamos o si nos adaptamos al entorno y solamente nos podemos adaptar al entorno si alcanzamos una conformidad con nosotros mismos que nos conecte con nuestra propia raíz y ese es el camino de individuación y ese es nuestro nuestro maravilloso trabajo como terapeutas quiero decir y también como como individuos ¿no? ponerlos hacia eso Bueno has hecho una lectura perdón sí sí Roberto por favor en el libro rojo Pilar este este concepto ¿no? esta idea tan potente del dios de lo venidero que integra los opuestos ¿no? el sentido el contrasentido ¿no? y que de no hacerlo uno cae en el sinsentido ¿no crees que estamos en tiempos o en riesgos de caer en el sinsentido? por ejemplo por un lado este olvido de sí mismo ¿no? que mencionas del que ya habla Heidegger ¿no? del que habló también Jung por supuesto ¿no? este desierto interior que él no había cultivado ¿no? por enfocarse en el mundo externo y bueno y que de alguna manera también Foucault anunció cuando hablaba de la muerte del hombre ¿no? el hombre ha muerto la subjetividad la individualidad pero por otro lado lo que habla Byung-Chul Han ¿no? o sea la expulsión de lo distinto lo que habla Soha la muerte del prójimo entonces esta polaridad ¿no? por un lado desconectarnos de nosotros pero a la vez desconectarnos de los demás ¿qué nos queda? ¿no? ante este panorama de polarización sí, sí, sí claro claro es que además las nuevas tecnologías nos están llevando a eso efectivamente estamos desconectados de nosotros porque estamos polarizados fuera pero no estamos fuera porque es un fuera irreal de tal manera que no hay conexión en ningún lado pero yo no creo pero yo creo que en medio en medio de todo eso el yo no se queda tranquilo es decir cuando digo no se queda tranquilo quiero decir el yo se queda devastado verdaderamente y está creando síntomas sin parar es decir no es como bueno estamos en el desierto vaya por Dios como esperamos aquí tranquilitos no, yo creo que el yo no se resigna y creo que la falta de resignación del yo actual es el que está creando una enorme patología una grandísima patología individual y colectiva y no sé dónde nos va a llevar pero desde luego ni sé lo que va a pasar pero desde luego no parece muy a la huella un amigo colombiano que es psicólogo un maestro muy conocido Alberto de Castro decía él que nunca había pensado ver una mezcla de trastorno narcisista y esquizoide histriónico que es lo que veo hoy día en las redes sociales como una suma de rasgos que antes se pensaban incompatibles que justamente la tecnología está permitiendo que encuentren lugar juntos bueno porque todo es irreal en lo irreal cabe todo en lo real caben todas las patologías porque sabes efectivamente yo creo que es porque todo es irreal porque efectivamente un histriónico y un psicótico no pueden existir en la vida real pero sí en la vida virtual sin duda en la vida virtual puede existir todo y nada a la vez y este sería el gran sustituto de la fantasía de Miss Miller de la que hablaba yo las redes la tecnología la tecnología como sustituto de la de la realidad como una forma de evadición pero quizás que si no la tendríamos estaríamos peor Pilar no sé a lo mejor es lo que la gente puede puede hacer para para lidiar con la vida No, no, no yo creo que la tecnología es un desastre pero fíjate que tiene esta cosa buena de que estamos hablando a través de ella esto es una paradoja tremenda que yo vaya diciendo ahora no, la tecnología es horrible sin embargo gracias a ella somos capaces de hablar desde tan lejos y eso es maravilloso bueno cuando digo que es horrible quiero decir que su uso es horrible como siempre en los seres humanos creo que creo que el hombre no no ha inventado nada malo creo que no hay nada malo pero creo que es capaz de usarlo de una forma tremenda es capaz de usarlo para anularse a sí mismo y para anular al otro y creo que esto pasa con las armas de fuego y también pasa con la tecnología la tecnología está creando una forma que no solamente es una relación emocional entre los demás entre las personas sino está creando además un problema que es cognitivo es decir hay un hay un problema de es decir la nueva tecnología está 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 reduciendo está reduciendo comunicación entre zonas frontales y tres frontales quiere decir que estamos ante un fenómeno en el cual las personas no pueden pensar de forma abstracta y ya no es que elijan o pensar es que no pueden pensar esto es lo que estamos viendo en la generación que viene es decir que toda la cultura que todo lo que hemos creado durante mil años durante 500 años durante 300 años directamente va a desaparecer porque no hay cognitivamente la capacidad y la posibilidad de poder integrar todos esos todos esos elementos esto es como decir que se ha muerto la cultura y la cultura es lo único que nos ha permitido evolucionar es decir caminábamos a hombros de gigantes hasta hoy ahora mismo nos cargamos a los gigantes nos vemos a la tierra y eso sí nos movemos a toda velocidad en una era líquida en la cual no sabemos ni a dónde vamos pero los gigantes ya no están no están el mito no está el gran relato no está la estructura de absolutamente nada es decir tenemos tenemos una forma de pensar y tenemos una forma de leer ahora mismo en red que está permitiendo que se que 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 se disminuyan digamos los elementos cognitivos que nos llevan que nos llevarían a poder asumir la cultura como la hemos conocido o sea yo mis alumnos ahora mismo no es que no quieran leer guerra y paz es que no pueden leerlo es que a los tres hojas a las cuatro hojas se les cayó el libro no pueden leer eso hay una atención parcial continua hay un sistema estresor de la atención que disminuye la focalización atencional y que hace que al final no podamos focalizar y por lo tanto no podamos persistir y por lo tanto no creamos estructuras de abstracción suficientes como para poder introducir elementos entonces hemos vuelto a la barbarie porque hemos vuelto a la imagen a lo icónico a lo rápido y a lo impulsivo es fuerte el concepto de que ha muerto la cultura realmente es un concepto que me estremece hay un artículo mío sobre esto en una revista que está en libre que está en abierto en una revista de la es una revista del COOP del Colegio de Psicólogos poned y leedlo porque yo creo que le hace la pena porque estamos un poco ciegos sobre todo esto te vamos a agradecer si nos los envías para poder leerlo y interesarnos más sobre tu opinión mientras te escuchaba ¿qué lugar de tecnología entre nuevas tecnologías que se influencia en el desarrollo aparece? mientras te escuchaba todo este amplio desarrollo que has hecho yo pensaba ¿qué lugar ocupa Jung en el que en toda esta esta posibilidad que la cultura no se muera en las medicinas naturales volver a la tierra en los movimientos grandes que se están haciendo de reconsideración y de investigación sobre las medicinas ancestrales sobre el estudio de las religiones comparadas poder abrir un conocimiento por ejemplo lo que nos está aportando la tecnología estamos teniendo un conocimiento de otras culturas donde antes estaba vedado no estaba amplio simplemente era reducido a aquellos que podían tener acceso a ciertos libros lo planteo como posibilidad porque realmente la muerte de la cultura este concepto me ha conmovido María Pilar es muy fuerte yo no sé yo lo veo yo esto la muerte yo lo veo en clase yo lo veo en clase yo lo veo cada día entonces yo no tengo una visión no tengo una visión optimista de todo esto al contrario lo cual no quiere decir que no luche y que no quiera seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para que las cosas sean diferentes pero no tengo una visión optimista para nada para nada porque creo que el propio procedimiento de lo que está sucediendo hace que se niegue el contenido de tal manera que es imposible es muy difícil ahora mismo dar marcha atrás yo no sé si en América habrá más posibilidades yo en Europa no lo veo realmente no lo veo es decir no veo veo cómo están las universidades veo cuáles son los elementos que se mueven cómo se están formando los psicólogos y a mí me parece que hay muy poco espacio para todo esto y creo que nos estamos además estamos además consiguiendo que lo que decía que ya no sea una opción en nuestra generación era una opción ser más o menos sencillos o más o menos complejos es decir uno podía optar pero si tú no tienes el digamos si tú no tienes el camino que te lleva es que es que ya no hay esa opción entonces yo creo que hay que buscar el camino sí pero el camino queda a veces inhabilitado por los propios medios pero ahora mismo no sé ojalá yo me equivoque yo estaría feliz teniendo una cátedra de estudios lindianos o humanistas o de personas que pensaran más allá pero la realidad es que es muy complicado por otro lado también es cierto que cada vez yo no doy apenas doy psicología analítica en la universidad mía porque no está esa área de conocimientos pero sí que la incluyo algunas veces en mis clases de evolutiva y sí es verdad que los niños los chicos me miran la verdad creo con mucha atención creo que les parece muy interesante lo que les estoy diciendo pero tengo mis dudas de que puedan ir más allá tengo entendido que en España ahora hay una gran casería de brujas a nombre de la diosa de la razón como cuando cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI y edificaron el monumento a la diosa de la razón hay como toda esta digamos polarización de lo científico esto es científico esto no es científico cuando te escuchaba hace un momento y hace unas horas habíamos entrevistado a Manuel Almendro también y él decía que justamente todo lo profundo en el hombre va más allá de nuestra capacidad comprensiva racional de medir de cuantificar como decía Gustavo Adolfo Bécquer mientras hay un abismo que resista siempre al cálculo siempre habrá poesía y heráclito por más que busque los confines del alma no lo vas a encontrar profundo es el logos y yo creo que Jung puede integrar ambos mundos el mundo de lo profundo y el mundo de la ciencia sin embargo esta dificultad de acceder a espacios digamos académicos de difusión tiene que ver mucho con este sobre todo con este grupo de poder que ocupa los lugares importantes a nivel académico que descartan la mitad del alma justamente ¿no? ¿el alma entera? sí por decir que la otra mitad se puede ver siendo buenos creo que vivimos un momento muy difícil sí efectivamente no en la universidad no hay hueco no hay cabida ahora mismo por lo menos en la universidad española no hay cabida y además todo el mundo se ha creído el modelo mecanicista hemos vuelto al modelo mecanicista hemos vuelto a la fenología lo que pasa es que ahora en vez de ser por fuera es por dentro pero es exactamente lo mismo antes he intentado ver los lóbulos ¿verdad? lo que significaban y ahora mismo pues estamos en un cerebrocentrismo y ahí estamos ¿no? es puro mecanismo el paradigma neurocéntrico ¿no? y la neurofisiología que decía yo en vez de la psicología sí estamos con la neurofisiología sobre todo con la neuropsicología es decir con con el cerebro como como bueno como el que manda la conducta es un mecanicismo es un modelo mecanicista reduccionista es como yo creo que la psicología debería de de salir de ahí debería de de bueno pues de replantear que su propio objeto va más allá de todo es un sujeto además claro es un sujeto efectivamente y tiene otras otros elementos que que además en su definición son absolutamente no definibles lo cual hace hace de esto un objeto interesante ¿no? pero no no estamos ahí estamos lo que decimos en las terapias empíricamente validadas estamos en una obsesión en Europa en España en completo sobre todo sobre todo en España creo que en Centro Europa es un poco diferente pero estamos en una obsesión por hacer tratamientos que uno pueda definir perfectamente cuando empieza cuando termina cuantas sesiones sí que es lo que exactamente va a hacer y ahí estamos y ahí estamos y no hay libertad para absolutamente nada ¿no? es un tipo de formación yo creo castrante y creo que además condena 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 a los individuos a a modelos que que bueno que los hacen digamos encajar en el mundo pero que no permiten que crean mundos ¿no? que no te explican qué sentido tiene ¿no? estar aquí ni para qué estás ni ni nada ¿no? ni nada de esto Gabriela antes decías el tema de volver a la Tierra que me pareció interesante ¿no? volver a la Tierra y y el tema de la sol volver a las medicinas las medicinas ancestrales la sanidad de la Tierra volver a respetar la luna el sol para la cosecha para la siembra para la aparición sí yo creo que claro pero a mí me parece que todo eso tiene que volver no volver como como un elemento único pero creo que hemos cometido un error que ha sido ir pasando de tapa sin respetar lo bueno que había en la etapa anterior hemos hecho hemos cometido un pecado de ibris que es el pecado que siempre cometen los seres humanos entonces yo creo que esto ha llegado al tope y esta ibris lo que produce es una destrucción destrucción del planeta y destrucción de todo creo que lo podríamos haber hecho de otra manera de haber sido más humildes que lo contrario la ibris es decir yo no tengo por qué tomarme antipertensivos ¿verdad? si puedo resolverlo corriendo saltando adelgazando y bailando por ejemplo pero estamos en un mundo absolutamente loco donde parece que eso no se tiene en cuenta yo sí creo que hay que volver a todo eso pero creo que hay que volver respetando un esquema y un llano en el cual por un lado está la naturaleza y por otro está la cultura y necesitamos tanto una cosa como la otra y necesitamos instinto y necesitamos espíritu necesitamos regresión necesitamos progresión y necesitamos extraversión necesitamos introversión quiero decir que esto de bueno nos volvemos hippies y nos vamos a vivir de la tierra creo que nos dejaría también muy lejos del polo cultural donde nuestra vida creo ha llegado y creo que es un elemento importante para nuestro proceso de individuación pero justamente me das el pie para decirte que aquí desde el Instituto Eleusis justamente lo que hacemos es de alguna manera desestimar la mirada de la New Age de que vamos a ser todos felices y despreocupados y vamos a estar todo el día flotando mirando las estrellas me parece que sin ninguna responsabilidad me parece que justamente una de las cosas que a mí en lo personal más me gustó del Instituto Eleusis cuando Roberto me ofreció participar es difundir desde lo concreto desde la responsabilidad que tiene el humano consigo mismo de poder hacerse con la vida desde un lugar maduro y conectado con su propia vida con lo que es con su materia con su dinero con su familia sus hijos y de hecho es justamente lo que siempre vamos hablando de Jung cuando lo presentamos y que le hemos dado cuatro encuentros a todos los capítulos principales del libro porque es lo que más nos llama la atención y le estamos dando el acento y el punto de importancia en la vida de Jung que tú lo defines muy bien en los primeros capítulos del libro creo que acuerdo claro es poner énfasis en realidad es poner énfasis en el yo en el yo es decir el yo como yo creo que como terapeutas el yo hay que liberarlo de sus complejos esto es una cosa muy interesante el yo hay que liberarlo de las alienaciones exteriores el yo hay que liberarlo de las alienaciones interiores que pueden ser los complejos o pueden ser sus referentes y liberarlo del hombre colectivo y escucharlo y creo que ahí es donde aparece la realidad la realidad del hombre que no es ni absolutamente interna ni absolutamente externa sino una unión única de las dos maravilloso bueno muchísimas gracias yo en lo personal estoy muy agradecida gracias Roberto por esta oportunidad que me has dado de entrevistarla a María Pilar realmente para mí es un honor un orgullo y sigo aprendiendo sigo aprendiendo así que muchísimas gracias porque has dado una clase magista aprendo muchísimo de Roberto que para mí es uno de mis mentores y también admiro pero bueno muchísimas gracias María Pilar por dar esta enseñanza y por dar lugar a esta entrevista yo desde lo personal estoy muy agradecida gracias Gaby tienes una mirada tan atenta y tan y tan nueva y tan abierta que da gusto contarte cosas verdaderamente muchísimas gracias lo mismo siento contigo muchísimas gracias así es así es gracias Gaby por estar acá también en el instituto para nosotros es un gusto tenerte siempre en todos los espacios y bueno muy agradecido contigo María Pilar tu libro ha sido muy importante para poder organizarnos a leer Ayun creo que es un libro muy importante que hay que difundir que muestra un trabajo valiente un trabajo difícil como tú misma has contado ojalá podamos entrevistarte en otro momento para conocer tu trabajo sobre el arte sé que haces mucho trabajo también con arte ah lo sabías claro sería impresionante y la doctora también trabaja mucho con arte sí es una de mis áreas preferidas y de hecho estoy dando aquí en el instituto de leucis 16 clases sobre arte y psicología analítica y en este momento estamos desarrollando también aquí imaginación activa pero tienes que has visto mi artículo de arte y psicología analítica yo no lo conozco para mí yo en lo personal te doy un honor bueno yo creo que está bien mira a ver tú que te dedicas a eso ahí tengo dos artículos sobre eso arte y psicología analítica y luego uno sobre una crítica al arte moderno desde la psicología analítica sí claro bárbara estamos alineados en muchas cosas esta crítica la posmodernidad de esta poca esperanza en el futuro también yo la comparto es bueno Junta me lo dijo en el último libro que publicaron en Trota sobre psicología oriental pasó Cristo pasó Buda y el mundo sigue igual siempre va a haber crisis siempre va a haber problemas es parte de la naturaleza humana y Hillman que es mucho más contemporáneo dice 30 años de psicoterapia y todo sigue igual y claro y hablar de Gigerich entonces creo que yo de Gigerich no hago nada porque yo no entiendo nada de Gigerich entonces no entiendo nada y como dije al principio la vida es corta y tengo muchísimo que hacer muchísimo pero eso nos lleva también a esta idea de creer que la psicoterapia va a resolver los problemas del mundo y eso no es cierto claro no no con resolverlos de cada uno de los individuos pero cada vez es más complicado porque porque el mundo con resolver lo propio es bastante cierto sí 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 sin duda sin duda además ya sabemos que lo que cura es la salud del terapeuta con lo cual pongámonos sanos para empezar bueno ojalá que podamos entrevistarte de nuevo sobre este trabajo muy contenta de estar en relación con Perú y con todos los países de Hispanoamérica es una cosa que me gusta especialmente la verdad has venido a Latinoamérica alguna vez o nunca Argentina ah mira Argentina cuando pase la pandemia ojalá que podamos invitarte si hacemos bueno pues sería la verdad es que sería un privilegio poder estar en Perú con peruanos esto debe ser vamos que te enseñen todos los sitios todos los los rinches mucha comida peruana bueno pues estupendo bueno yo viajo para Perú entonces así voy a verte voy a compartir con todos mis amigos si se puede bailar si se puede comer que más queremos y dibujar que más queremos claro que sí claro que sí bueno te comprometemos entonces para la próxima entrevista de arte ¿sí? bueno como queráis te tomamos la palabra entonces de acuerdo como os parezca bien y como ordené ok como ordené bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por este espacio un abrazo María mucho gusto un abrazo enorme cuidaros mucho chao 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 Gracias.